Ha sido testigo de cómo nuestra historia se ha contado. Durante 65 años nos hemos fortalecido y posicionado como la caja de las regiones, con la seguridad de que estamos listos para nuevos retos y oportunidades. Llegó el momento de unir dos grandes historias para darle vida a una nueva. Que se escriba con talento, propósito, enfoque regional y, por supuesto, bienestar. Te preguntarás qué nos une con Confamiliar Camacol. Un origen común, un propósito lleno de significado, el trabajo constante por una transformación social sostenible e incluyente, nuestras valiosas alianzas y trabajo en equipo, nuestro enfoque regional y la búsqueda del bienestar como un bien colectivo que impacte la vida de todos. Fusionarnos con Confamiliar Camacol representa una esperanza para el sistema y para todos los afiliados, porque estamos seguros de que juntos seremos más fuertes y llegaremos más lejos.